Hernán Cortés, 1484 a 1547. Con solo 300 soldados vemos a Cortés en 1519 decidido, valiente, marchando hacia Tenochtitlán. ¡Qué maravillosa vista! Una ciudad en medio de la gran laguna, comparable con ninguna otra gran capital de Europa, expresó Cortés. Después de subir a una altitud de 4.000 metros a través de senderos tortuosos, arena suelta y nieve, arrastrando la pesada artillería, y acampó entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ruta conocida como Paso de Cortés. Temprano en la mañana, vemos que Cortés abre la procesión hacia Tenochtitlán, con su pelotón de jinetes, sus soldados españoles a pie, los 5.000 guerreros de los pueblos aliados y en la retaguardia los tiros de campo sobre ruedas, una gran novedad en este hemisferio. Y allá viene Moctezuma con mucha pompa, sobre su trono real y con todos sus dignatarios. Después de estrechar sus manos en un saludo muy cordial, se dirigen al más fastuoso de los palacios de Moctezuma, en donde hospedan a Cortés y a todo su ejército con gran dignidad y con todas las provisiones necesarias. Desde el primer día, Cortés y Moctezuma se reunían a diario en una actitud amistosa, pues Moctezuma creía que los españoles eran emisarios de su gran dios Quetzalcóatl, personaje barbado y de tez blanca, como los españoles, quien había prometido regresar antes de desaparecer rumbo al oriente. Así, Moctezuma está dispuesto a rendir vasallaje a este aún más poderoso señor, Carlos V, representado por Cortés, y pagar el tributo que se le fijase. No obstante, se resiste fuertemente a la presión de este caballero por acabar con la religión indígena, pero Cortés, hombre profundamente religioso, está horrorizado al ver que cada mañana muchas víctimas son arrastradas por los 113 escalones del Templo Mayor. Los llevaban hacia la plataforma superior, en donde los sacerdotes harían la ofrenda de sus corazones y de su sangre a sus dioses Huitzilopochtli y Tlaloc, para que el sol retornase al día siguiente, y después los ministros se comieran el cuerpo. Hoy estoy decidido a que esta espeluznante cultura de muerte sea erradicada, dice Cortés. Para lograrlo, convierte a Moctezuma en su prisionero voluntario, en su propio palacio, pero eso sí, respetando su investidura de emperador. Así Moctezuma continúa con sus responsabilidades gubernamentales como un soberano vasallo, aunque Cortés sea la verdadera fuente del poder. Los sacrificios humanos y el canibalismo son eliminados y por más de seis meses los españoles y los mexicas, después conocidos como aztecas, viven en gran armonía. En tan corto plazo y con mínima pérdida de su gente, Cortés tiene dominio completo del vasto imperio de Moctezuma. Hasta ese día en que Moctezuma informa a Cortés de la llegada de 18 grandes navíos españoles al puerto de Veracruz y lo invita a que regrese a su propia tierra. ¿Qué tipo de hombre era Cortés para convertirse en el conquistador del nuevo mundo? Poco se sabe acerca de la infancia de Cortés. Era un muchacho que no prestaba atención a sus estudios, pero que le encantaba enamorarse. A pesar de tener una estatura regular, su apariencia era atlética, con un atractivo físico. A muy temprana edad, Cortés quedó fascinado por los reportes de Colón y se dejó influenciar por sus aventuras de tal manera que decidió abrazar la carrera de las armas. Cuando cumplió 19 años, se unió a Diego Velázquez para conquistar Cuba y, en compensación por su valentía en las batallas, recibió terrenos y esclavos, regalo que bien supo administrar. En dos ocasiones fue elegido alcalde para convertirse después en un exitoso hombre de negocios, dueño de varios navíos con los cuales comerciaba entre España y el Caribe. Mujeriego por excelencia, se involucra con la cuñada de Velázquez, a quien le promete mucho, pero al pasar el tiempo ya no quiere cumplir. No obstante, se ve obligado a casarse, sin por ello convertirse en un marido leal. Ah, pero no sucede lo mismo con la esclava indígena, Malinche. Ella es diferente. En su constante compañera, su fiel traductora, su cercana consejera acerca de las costumbres de su pueblo y, más tarde, su querida amante, ella fue para Cortés la persona que le abrió las puertas de México. En contra de la voluntad del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con una ayuda miserable de los reyes de España, Isabel y Fernando, y después de haber gastado su fortuna personal, Cortés desembarca en 1519 con 11 barcos y solamente 500 hombres, en lo que él llamó la Villa Rica de la Veracruz. Los emisarios de Moctezuma ya lo tenían detectado. Lo recibieron con regalos preciosos de oro y lo incitaron para que se fuera porque Moctezuma no lo recibiría. Sin embargo, engolosinado por tan fastuosos regalos, Cortés decide más que nunca conocer ese sorprendente imperio. Para su buena fortuna, los totonacas y los tlaxcaltecas, cansados de los altos tributos que les imponía Moctezuma y de los constantes sacrificios de su gente, se unen a Cortés, provocando el irremediable derrocamiento del imperio azteca. ¿Pero qué pasó con los 18 navíos? Velázquez los había enviado para que buscaran a Cortés en Tenochtitlán y lo regresaran a Cuba como prisionero. Sin embargo, Cortés lo sospechó y durante la noche lo sorprendió. Mató a los que resistieron e incorporó a su fuerza a los que se rindieron y luego se regresó a Tenochtitlán. Ahora, el deseo de Cortés era llevar una vida pacífica con los aztecas y hasta Moctezuma intentó tranquilizar a sus guerreros, quienes estaban hartos de su sumisión a los españoles, pero ellos lo matan a pedradas en los escalones de su palacio porque lo consideraban un cobarde. Después, todos los guerreros aztecas se levantan contra Cortés y esta vez lo vencieron. Y Cortés, con dos profundas heridas, tiene que huir. La famosa noche triste ilustra esta derrota de Cortés, en lo que pierde la mitad de su ejército con una gran cantidad de joyas de oro que quedaron sumergidas en el fondo de los canales. No podemos menos que admirar la gran valentía de Cortés, su determinación, su motivación y su habilidad, ya que a pesar de este desastre de mayores proporciones y sus dolorosas heridas, inicia el plan para la reconquista de Tenochtitlán. Mientras todavía sus hombres resisten los ataques de los aztecas, se refugia con sus amigos los tlaxcaltecas y manda a traer con su propio dinero más soldados, caballos y armas de fuego desde la española, hoy República Dominicana y Haití. Hace un bloqueo riguroso con sus navíos recién construidos, corta las calzadas de acceso y destruye el acueducto. Solicita a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que se rinda para evitar más muertes y la destrucción de esta gloriosa ciudad. Al no obtener respuesta, me vi obligado a atacar, aunque esta acción me pesó en el alma, le escribe Cortés a Carlos V. La feroz batalla llega a su fin solamente cuando Cuauhtémoc es aprendido. Esto no es solo una derrota militar, sino el colapso de una cultura. Así, cuando Cortés ha finalmente destruido Tenochtitlán, dos años después de su llegada, es el dirigente absoluto de un territorio enorme, el cual se extendía desde el Caribe hasta el Pacífico. Magnánimamente, Cortés designa a Cuauhtémoc gobernador subordinado, pero bajo su propio sistema. Aztecas y españoles hacen un buen equipo, Cortés planeando y Cuauhtémoc ejecutando, para la reconstrucción de México, valiéndose de la moderna tecnología europea como polipastos, sierras y clavos, nunca antes vistos en estos parajes. Paralelamente, los misioneros cumplen su función para la conquista espiritual. Durante esta época, Cortés completa su conquista de los más remotos rincones del país y Carlos V lo declara gobernador y capitán general de la Nueva España, aunque no le da el título de virrey. Por órdenes de Carlos V, en 1524, Cortés va a Centroamérica en una frustrada expedición para encontrar el paso entre los dos océanos, para poder abrir la ruta hacia la fabulosa China y la imaginaria isla de Chimpango. Posteriormente navega por la costa del Pacífico y llega al Golfo de California, hoy en día Mar de Cortés. Todas estas expediciones y conquistas son financiadas por el propio Cortés, pues Carlos V lo presiona mucho para que cada vez le entregue más oro, para usarlo en sus continuas guerras en Europa. Así, Cortés, un súbdito leal a su corona, pierde su gran oportunidad para independizarse de España y autodeclararse rey del vasto imperio de la Nueva España. Quizá demasiado presionado y demasiado ansioso por encontrar un supuesto tesoro, no interfiere cuando sus capitanes torturan a Cuauhtémoc quemándole los pies. ¡Pero qué ironía! En verdad no había más oro. Este cruel acontecimiento ensombrece la estancia de Cortés en México y coincidentemente marca el inicio del fin en la vida de Cortés. Después, se entera que Cuauhtémoc andaba promoviendo una conjura para matarlo, junto con todos los españoles, por lo cual decide ahorcarlo al igual que sus colaboradores. Cada día aumentan en España las acusaciones contra Cortés y las cartas que éste envía para justificarse son ignoradas. Entonces se va a España, sin tener éxito en su audiencia, ante el emperador en Toledo. Al regresar a México se encuentra con un recién nombrado virrey y con que parte de sus prioridades han sido confiscadas. Decepcionado, se confina en su palacio en Cuernavaca hasta que se entera de la campaña militar que planea Carlos V en Argel. Con su afán de congraciarse con su emperador, se regresa a Europa para unirse a su causa. Para su mala suerte, esta campaña resulta un completo fracaso y ni siquiera logra ver a su emperador. Desilusionado y muy desgastado por continuas privaciones, heridas y enfermedades, Cortés muere cerca de Sevilla, cuando hacía sus últimos intentos para regresar a México. La muerte de Cortés pasa inadvertida en México. Las campanas de la Nueva España no doblan en su honor a pesar de que claramente Cortés ha sido el fundador del México moderno. Ni siquiera tiene un monumento en este país. Sus restos, finalmente, fueron depositados en una pequeña iglesia de la Ciudad de México en donde se lee la simple leyenda Hernán Cortés.